Federico García Lorca Poema de la soledad Si, tu niñez ya fábula de fuentes El tren y la mujer que llena el cielo Tu soledad esquiva en los hoteles Y tu máscara pura de otro signo Es la niñez del mar y tu silencio Donde los sabios vidrios se quebraban Es tu yerta ignorancia donde estuvo Mi torso limitado por el fuego Norma de amor te di Hombre de Apolo Llanto con ruiseñor enajenado Pero, pasto de ruina Te afilabas para los breves sueños Indecisos Pensamiento de enfrente Luz de ayer Índices y señales del acaso Tu cintura de arena sin sosiego Atiende sólo rastros que no escalan Pero yo he de buscar por los rincones Tu alma tibia sin ti Que no te entiende Con el dolor de Apolo detenido Con que he roto la máscara que llevas Allí León, allí Furia del cielo Te dejaré pacer en mis mejillas Allí, caballo azul de mi locura Pulso de nebulosa y minutero He de buscar las piedras de alacranes Y los vestidos de tu madre niña Llanto de medianoche Llanto de medianoche paño roto Que quitó luna de la sien del muerto Sí, tu niñez Ya fábula de fuentes Alma extraña de mi hueco de venas Te he de buscar pequeñas sin raíces Amor de siempre Amor Amor de nunca Oh, sí Yo quiero Amor Amor Dejadme No me tapen la boca los que buscan Espigas de Saturno por la nieve O castran animales por un cielo Clínica y selva de la anatomía Amor 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 Niñez del mar Tu alma tibia sin ti Que no te entiende Amor Amor Un vuelo de la corza Por el pecho sin fin de la blancura Y tu niñez Amor Y tu niñez El tren y la mujer que llena el cielo Ni tú, ni yo Ni el aire, ni las hojas Sí Tu niñez Ya fábula de fuentes Es Gracias por ver el video